Después de lo ocurrido en Monza, Italia, donde Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron un accidente debido a su rivalidad, personajes de la Fórmula 1 aseguran que será difícil enfriar dicha batalla. Y es que esperan que no se repita lo mismo en otras fechas, ya que ocurrió en Silverstone y ahora en Monza. Toto Wolf, director ejecutivo de Mercedes, afirmó que deben de encontrar la manera de competir entre ellos para no tener en las próximas ocho carreras más incidentes, sobre todo porque en Monza, en la Vuelta 1 y en la 26 terminaron fuera de la pista. Ross Brown, jefe deportivo de Fórmula 1, dijo que ambos podrían haber evitado el contacto en Italia y enfatizó que es la enésima consecuencia de un duelo entre pilotos que no quieren rendirse, pero espera que el campeonato no se decida contra las barreras o en los despachos. A Brown le preocupa que terminen haciéndose más daño, aunque sabe que el incremento del interés sube exponencialmente con esta lucha y añadió que es perfecto para los fans.